qué tal qué tal estimados clientes amigos de jay sacra adiós me los bendiga mira más qué bonita shadow modelo 2013 impecable con solamente 30 mil kilómetros bien bonito color plateado con blanco en excelentes condiciones su parrilla su respaldo original su windchill sus planchitas ahí está 34 mil kilómetros trae su voltímetro acá de este lado su portacelular todo originalita bien bien conservadita ahí les va vamos a encenderla y ahí quedó esta bonita honda shadow 750 modelito 2013 impecable